Buenas chicos, chicas, hoy os traeré al canal este segundo vídeo de 1vs1 que para el vídeo de hoy he traído a Gaby, fiel suscriptora del canal y además vamos a ver ahora su cuenta. Como estaréis viendo ya en vuestras pantallas, en la cuenta de Gaby ya hay 3 niveles 14 y varios personajes al nivel 13. Además su récord de copas es de 27.000 prácticamente y me ha dicho que como estaréis viendo ahora ha llegado a estar tercera de su país pero actualmente está a cuarta porque haciendo el vídeo tuvo que bajar varias copas para que no fuese tan complicado hacer los emparejamientos y los duelos. O sea que normalmente como ya os digo suele estar tercera de El Salvador. Y aquí ya estaréis viendo la primera pantalla nueva que he incorporado. Primera novedad para este vídeo de 1vs1. Me he currado un poco más la imagen de los equipos y aquí tenéis mi equipo con Pepper, Steve, Fuzzy, Shelly y Lizzie. Un equipo bastante completo yo creo. Mi capitán esta vez era Pepper y Gaby escogió a Jade, Steve, Molly, Larry y Pepper. Su capitán era Jade. Así que vamos ahora con la primera ronda. Pasamos ahora con el análisis de esta primera ronda. Como veréis súper nivelado, mismo nivel y misma vida. Empezamos ahí bastante equilibrados. Aquí Gaby me quita mi primer botiquín. En este momento va ganando Gaby. Le meto yo un flechazo por lo que ya se equilibra la partida. Aquí vuelvo a recibir yo un golpe y otro más. Me quedo sin botiquines pero Gaby recibe un golpe ahí de la bomba de racimo que le quita la poca vida que le quedaba. Y por eso pierde esta primera ronda Gaby. Pero he de decir a su favor que lo ha hecho realmente bien y estuvo a punto de ganar esta primera ronda. Gaby. Esta segunda ronda la vuelvo a ganar yo por lo que ya me pongo 2 a 0 en el marcador, por así decirlo. Pero he de decir que de nuevo esta ronda estuvo muy peleada. Estuvo a punto de ganarme la Jade de Gaby, que en este caso era su capitana. Aquí como veis yo empiezo a golpearle sin meterme en la isla ya que si entro ahí voy a recibir mucho daño de esa Jade. Mientras me voy quemando un poco, que prefiero quemarme como os digo, a que me golpee la Jade. Mientras tanto voy tirando golpes que más o menos son precisos ya que algunos sí que le da. Por lo que ya le voy bajando vida pero al final me toca ir metiéndome hacia adentro porque el fuego cada vez hace más daño y estaba perdiendo mucha vida. Y yo creo que fue un error ya que como veis casi muero porque me metí el combo a la Jade. Menos mal que mi bomba explotó antes y gané de milagro esta segunda ronda. Y bueno chicos. En este duelo, en este 1 vs 1 creo que fue en el que mejor me desenvolví ya que ahora cuando viene Larry por primera vez le meto todo el arco. Gaby no me llega a dar nada con su arco legendario ya que me esconde en la casa. Cuando vuelve yo le doy un escopetazo que le quita el primer botiquín, me pone una barrera pero yo salto por encima con el vuelo, le caigo encima y con mi arco me curo toda la vida que me quita ella con su arco. Me pongo una barrera, paro el escopetazo y tiro un escopetazo yo hacia atrás que acaba con este tercer 1 vs 1 y termina siendo el 3 a 0 final que se queda para este duelo. He de decir que Gaby no me dejó las cosas para nada fáciles y que jugó realmente bien. Y bueno, antes de nada quiero agradecer a Gaby el haber aceptado la invitación para participar en esta sección. Muchas gracias Gaby, ha sido un placer grabar contigo la verdad. Y bueno, también decir que este vídeo es el que más me ha costado de editar, grabar, meter efectos, escoger imágenes, editarlas. Entonces si os suscribís, le dais a me gusta, activáis la campanita y sobre todo compartís el vídeo me haríais un favor increíble ya que me gustaría que este vídeo tuviese bastante más repercusión, más visitas, más me gustas que todos los demás que he subido al canal. Ya que es una sección que me encanta, le he puesto mucho tiempo y ya os digo, me gustaría que tuviese bastante apoyo. Así que sin más, nos vemos en el vídeo de mañana, chicos y chicas.